Después del paso de la tormenta tropical en octubre del año anterior, hay muchos puntos en la carretera interamericana sur en ascenso al Cerro de la Muerte donde se reporta caída de material. Tanto así que durante horas y días hay tramos que permanecen cerrados. Por esa razón en la Comisión Organizadora de la Romería desde Pérez Celedón están analizando este tema. Por ello trabaja en un plan B, si algún tramo se cierra. Para ello están coordinando con las diferentes autoridades. Si en el sector de la hortensia se cierra, aglomerarían todo el grupo en un terreno cerca de la auxiliadora, para que apenas haya paso puedan continuar la caminata. El plan B es que si nos cierran la hortensia, que es el problema más grande, nosotros ya tenemos coordinado con Cruz Roja, Policía de Tránsito, que es el Corredor Orocho, Yamil y los otros muchachos de ahí. Estamos esperando la confirmación de Fuerza Pública, que todavía no lo he recibido en estos días. Y es aglomerar o llegar que todo el grupo se compacte en la auxiliadora cerca de la escuela. Ahí hay un espacio donde nosotros vamos a acomodar las 600 personas o 500 o lo que nos lleguen ahí. Para que en el momento que la empresa que está trabajando ahí nos asegure que podemos pasar ese grupo, entonces ya lo que son los carros de la comisión van debidamente identificados. La Policía de Tránsito y ellos van a saber cuáles son las placas y cuáles son los vehículos que van. Logramos pasar todo el grupo y seguimos avanzando. Los integrantes de la comisión ya hicieron una evaluación de la ruta para evaluar cuáles son los puntos más críticos. Estamos observando. Es poco los aterros en otros lados, pero el problema es más que todo ahí. Entonces ese es el plan que tenemos. Porque el problema es que si nos cierran una hora, lo que sea, el grupo nosotros no lo vamos a ir a exponer y ni vamos a permitir que ninguno avance hasta que tengamos plenamente seguro el paso en ese momento. También están analizando el paso por la cangreja, donde hay sectores vulnerables y hasta un solo carril. Hay dos carros, los carros de punta y los que estamos más que todo en cabeza de esto. Si no tenemos del todo el apoyo de la policía, que le toca ya a Cartago, que hemos tenido algún problemilla por cantidad de personal. Ellos siempre dicen lo que nos han dicho. Entonces la idea es que uno de los vehículos se pase totalmente al otro lado. Nosotros vamos con chalecos de identificación. Se le va a pedir a planes y operaciones de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito que nos dé la oportunidad de cerrar por lo menos un momento para estar haciendo pasos. Por ello, en esa zona pasarían en grupos. Porque recuerden que el romero no avanza todos juntos. Entonces, si en la cangreja es igual. Hay que pasar un grupito de días 15. Hacemos el grupito, lo pasamos y así vamos a estar sucesivamente. Es la única forma de que nosotros podemos hacerlo. Y antes de llegar a ese desvío hay como una esplanada. Entonces también ya lo valoramos que esa esplanada es la que nos va a servir por cualquier situación, acomodar a las personas ahí. En la comisión afirman que no van a exponer a ningún romero en el recorrido.